Lo que pretendemos es recuperar aquel proyecto original del Instituto de México, cambiando su nombre por el Instituto Cultural Frida Kahlo. No es ninguna manera una ocurrencia. Esto fue planteado originalmente incluso en diferentes legislaturas y desde esta perspectiva sería un gran acierto proponer el nombre de tan reconocida exponente de la cultura mexicana, no sólo porque evoca a una de las artistas mexicanas y de proyección universal, con mayor reconocimiento en el mundo y desde luego a una mexicana. Frida Kahlo, su popularidad en el mundo, nace a partir de los 70, cuando se inaugura una exposición que viaja por Europa con obras de ella y Tina Modotti. A partir de ahí la figura del artista comenzó a tomar fuerza para ser utilizada como símbolo también para el feminismo. Es una de las mujeres más queridas de México. Por eso, este decreto y esta ley que hoy proponemos para que se pueda crear el Instituto Cultural Frida Kahlo, ¿qué es lo que pretendemos? Que la conducción de la diplomacia cultural esté a cargo de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de su reglamento. ¡Gracias! ¡Gracias!